y el ministerio de pastor supremo con poder de jurisdicción de manera de mantener la unidad universal y ortodoxia dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué los corintos debían someterse al obispo de una iglesia remota cuando ellos mismos desobedecieron y removieron de sus cargos a sus propios vesvíteros? Bien, ese es un texto en donde se ve pues actuando al Papa. Otro, el de San Ignacio de Antioquía. Pero no quiero seguir. Es en el año 107, el de San Ignacio de Antioquía. Y dice, la iglesia que preside en la caridad. Puesta a la cabeza de la caridad, dice. Y a todas las iglesias da mandatos. A esta le pide que por favor cuiden de su iglesia. Esto es lo que... Ireneo de León en el año 130, del 130 al 202, también atestigua el primado de Pedro. Y muchos otros testimonios de los padres de la iglesia nos hablan, pero que sería muy largo, nos llevaría muy lejos. Nos hablan pues del ejercicio del primado de Pedro. Conclusión. Yo sé que di tan solo unas pinceladas. El punto es muy debatido y muy pormenorizado. Cada aspecto que los protestantes dicen sería muy justo oír que dicen los protestantes en cada aspecto. Y cómo contesta la iglesia católica a todas estas cosas. Es muy difícil deshacer el argumento católico. Pero como todas las cosas de nuestro Señor, hay suficiente evidencia para que el que quiera creer crea y el que no quiera creer no crea. Siempre está la fe ahí. Queda claro, suficientemente claro, que Cristo estableció un primado en Pedro con autoridad ordinaria para toda la iglesia universal. Y que tendría sucesión, como la sucesión que tendrían los mismos apóstoles para los demás apóstoles, para todos los demás obispos. Y en los efectos, podemos darnos cuenta de la conveniencia. En los diálogos entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, los ortodoxos han manifestado que que ven y resulta muy conveniente el primado de Pedro como lo lleva a la iglesia. Como lo lleva a la iglesia católica. Muchos problemas se hubieran evitado ellos si hubieran tenido un primado como ese. Ellos lo reconocen. Nos ha mantenido en la unidad de la fe, en la unidad de la moral y en la unidad del culto. No hay alguien igual entre las iglesias cristianas en el mundo como la iglesia católica. Esto se lo debemos al servicio de Pedro. Últimamente viene el Papa a visitarnos. Con gran gozo lo recibimos. Jesús es el jefe de la iglesia universal, el vicario de Cristo en la tierra. Todos los obispos son vicarios de Cristo en la diócesis. Pero él es como jefe de todos los obispos, es el vicario de Cristo en la tierra. Y nosotros lo recibimos como a Cristo que viene entre nosotros. Como podemos ver a Cristo entre los pobres y podemos ver a Cristo en los hermanos y debemos verlo en las autoridades, incluso civiles, cuanto mayor en la autoridad religiosa que es el Papa. Viene a pastorearnos sus enseñanzas con la asistencia del Espíritu de verdad y del Señor que ha rogado por él para que no cambie, para que nos confirmen la fe, para que él no no deje la fe para que él siempre se mantenga en ella. De ahí pues la veneración enorme que nosotros tenemos hacia el Papa. Aún cuando cada uno de los obispos gobierna verdaderamente y son vicarios de Cristo entre nosotros. Pedimos por el Papa para que Dios nuestro Señor lo cuide, lo conserve, lo santifique y lo haga cumplir la misión que Dios le ha comendado para este mundo. No sé si tengan alguna pregunta. No creo que podran extenderme mucho, pero tal vez se la pueda decir críticamente en dos, tres palabras ahí o remitirles algún estudio que haya. Hay mucho en internet. Si ponen el primado de Pedro, hay mucho en internet. Gracias a Dios ahorita tenemos esto a la mano. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Bueno, de acuerdo a los los testantes dicen que Pedro no, no, no es un profesor. El segundo va a poder fin lo que hay en el que yo pero el modo de elegir probablemente tiene que ver con con los acuerdos que la misma iglesia va tomando a lo largo de los siglos. Este, no tengo noticia al respecto. Es decir, no sé decirle con cuidado ahí que hay. Sé que es un un asunto disciplinar que el mismo Papa va va dejando. Él puede atender los asuntos disciplinares. Así que el asunto de la sucesión lo puede determinar el mismo Papa de manera colegial o directa. Según los tiempos. Yo no sé cómo se acostumbraba en un momento y luego cómo llegó a ser después. Pero lo que sí es cierto es que el Papa tiene esa potestad de cuestiones disciplinares y él es el que va determinando. Por ejemplo, Juan Pablo II cambió la constitución sobre los cónclaves y organizó y ordenó cómo deberían ser los cónclaves. Cuántas votaciones y cuántos cardenales y que los que tenían cierta edad ya no pueden participar, etcétera, etcétera. Esto lo determinó el Papa. Es una decisión que van tomando la iglesia a lo largo de los siglos de acuerdo a las luces que recibe por el Espíritu Santo y con las luces de la razón que ellos tienen para gobernar. ¿Qué es un espacio donde los protestantes van a gobernar? Ellos van a gobernar la iglesia hasta donde llegó Pedro hasta ahí. Sí, Oscar Kuhlman dice que sí, bueno, Pedro tenía todo eso pero nada más él. Fue un privilegio que tuvo para la iglesia inicialmente y ya, ya no más. Suena un poco forzado el asunto. Si Cristo estableció en Pedro esa primacía tenía que ser para que de hecho ahí cuando dice yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra está hablando en futuro y luego hace alusión las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia no se corromperá, no morirá. Luego quiere decir durará hasta el fin de los tiempos. Ahí está muy claro tiene conciencia de que va a durar hasta el fin de los tiempos. No es posible que le esté dando un cargo a Pedro solo temporal como lo hizo para los apóstoles. Evidentemente estaba pensando nuestro Señor en la sucesión. así. Bien. ¿Perdón? Vamos nomás quiero comentar algo en relación a las últimas intervenciones. Mañana va a ser los últimos papas de nuestros tiempos. Un poquito ver las figuras del siglo pasado y este el papado como se ha llevado ya en lo concreto de todo lo que hemos visto en la iglesia de hoy. Simplemente estaba comentando un padre que en una ocasión se reunieron así como hoy la unidad de los cristianos pero que están en todas las iglesias. ¿Quién me dijo? No sé si tu otro padre me dijo que se presentaron yo soy Bartolomé de la iglesia del patriarcal de Grecia y así no cada quien su nombre. pues él llegó Juan Pablo II porque llegó y dice pues yo soy Pedro hermano entre ustedes o sea yo soy Pedro y ya con eso bueno pues cada quien tiene su nombre pero yo soy el patriarcal popular de tal yo soy esta iglesia luterana etcétera pero dijo yo soy Pedro vicario de Cristo Jesús y ya se reunieron pero es un signo de la identidad que tienen los papas y la conciencia que ellos saben de lo que Dios les ha elegido para gobernar y es cuestión de fe como decía el padre simplemente es un punto que quería yo y resulta que no me satisfacían las oraciones por el papa entonces como tengo muchos devocionarios dije voy a armar una oración que junte todas las las que lo mejor que tienen todas las oraciones entonces armé una kilométrica es una página completa yo había pensado dárselas a ustedes pero no alcancé a hacer entonces voy a hacer esa oración nos ponemos de pie y pedimos por el papa todos siguiendo de corazón Cristo Jesús Señor nuestro que dispusiste que los sucesores de San Pedro Apóstol a imagen y semejanza de él fueran como tú roca de cimentación sobre la que se edifica tu iglesia y que rogaste por ellos en la persona de San Pedro para que su fe no desfalleciera y para que a su vez ellos asistidos con una gracia indefectible y perdurable de tu espíritu de verdad confirmaran a tus fieles en la fe y fueran principio perpetuo y fundamento visible de la unidad en la iglesia derrama te suplicamos toda la riqueza de los dones de tu espíritu sobre nuestro santo padre el papa Francisco y bendice sus trabajos e intenciones muéstranos en su venerable persona el camino seguro y cierto que debemos seguir en medio de la desorientación la inquietud y el desasosiego concédenos la gracia de vivir amar y propagar como hijos fieles sus enseñanzas apacivo a la marejada infernal que se abate sobre él aplaca los vientos erosivos de la calumnia de la infidelidad y la desobediencia tígnate señor conservarlo protegerlo y santificarlo para bien de tu iglesia y de todos los hombres acepta nuestras oraciones y sacrificios por su vida y ministerio y aumenta cada día más en nosotros el honor y el respeto la obediencia y la fidelidad la devoción y el amor que le debemos como tu vicario en la tierra y ya que por tu gracia por tu promesa y por tu oración eficaz esa roca resiste el paso de los siglos y de los hombres haz que todos podamos asirnos a ella fuente de verdadera luz y paz en tu espíritu santificador amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo disculpen haberla dicho tan rápido pero si me pongo muy detenido se me atrapé el Señor el Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias Dios les bendiga aplausos 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 de Dios